Ojalá el otoño en vez de hoja seca Vista mi cosecha, enfitizale ¡Mmm! ¡Exquisito! Chúpale, chúpale, chúpale ahí Eso ¿Tienes calor? Ay, sí, me debo calor Claro, claro, sácate Te gusta Ay, no sé, me siento como... No sé, me estoy sintiendo como rara, patrón Te gusta el señor, te gusta el señor Ay, qué bello que eres Se gusta su boca, ¿le gusta su boca? Sí ¿Su pelo? Ay, sí, mamá ¿Te gusta mi boca y mi pelo? Ay, sí ¡Eh! Está enamorada de los dos Joder, tío, que lo entiendo, cabrón Esto es un negocio de puta madre Hombre, nos vamos pa' la gloria ¡Seguro! ¿Dónde, patrón? ¿Eh? Le llaman de Colombia Em, espera un momentico No, pero... Valbuena Valbuena, querido No, pero no... Ay, no, pero no me dejen acá No, no me dejen acá solita No, no me dejen acá